Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, saludados a mi Gary Palazuelos y en esta ocasión vamos a hacer el taller de belleza total. Lo vamos a dividir en dos partes. Tenemos muchísima información que vamos a estar compartiendo y nos vamos a detener en ciertas láminas donde tengamos más contenido y va a quedar grabado para YouTube. Estamos en YouTube, estamos en Facebook Live, estamos directo en Zoom. Entonces, para que podamos estar checando nuestro contenido, bienvenido a nuestra mejor propuesta que es la belleza integral y la belleza total de Oriflame. Nosotros te vamos a platicar, te voy hablando de la agenda de estos primeros 20 minutos del video número 1 de dos partes. Número 1, vamos a hablar sobre wellness, sobre sus ventajas y uso. Vamos a hablar en la parte 2 sobre la sesión de belleza y lo que es el negocio de Oriflame integrando los sistemas para que puedas conocer tú que eres nuevo o que a lo mejor eres ya socio de Oriflame y no tienes idea de qué son sistemas, pues te vamos a enseñar qué son los sistemas. Aquí vamos a hablar de estadísticas y ahora con COVID estamos viendo la triste realidad. Se proyecta que las mujeres van a, las muertes de cáncer, las muertes de mujeres porque es más probable de cáncer en las mujeres, aumenta en un 60%, el envejecimiento prematuro en un 40%, el 97% de la población está enferma y aquí hay una estadística bien fuerte. De repente dices, Eli, es que yo no tengo dinero, pero vamos a tener dinero para cuidarnos. La prevención es mucho más económica que los tratamientos. Se pronostica que el 47%, si no es que más, del presupuesto familiar se va a ir a los gastos médicos. Es lo que está pasando, la contaminación ambiental está terrible. ¿Qué te puedo decir yo que llevo en la ciudad de Monterrey? La sobreexposición al sol, los muy malos hábitos alimenticios. Además, este tema me suena mucho. Yo soy originaria de Sinaloa, conozco la agricultura y hay un tema muy importante con la agricultura. La agricultura moderna debilita nuestra tierra, lo que da como resultado cosechas empobrecidas y pérdida de nutrientes. Esta cifra es espeluznante. Como un plátano de 1996, se necesitan 18 plátanos para tener los mismos nutrientes hoy en el 2020. Hay que conocer para ser responsable y tomar acción en lo que nosotros estamos viviendo. Oriflame, como propuesta, tuvo una alianza con Nijelosa, en Nijelosa Life Science Comunil, que fue fundado por el Dr. Sticker Team desde 1998. Tenemos en esta comunidad de salud cuatro puntos para llevar una vida llena. Dormir, alimentarte e incluir wellness, ejercicio de 30 minutos y rutinas de belleza para que te regales amor. Dormir. La rutina de sueño es súper importante. Hay que evitar el uso del celular antes de dormir, unas horas antes, ya que te voy a compartir algo. Todos los aparatos electrónicos emiten una luz azul que para nuestro cerebro es como si fuera el día y no manda el mensaje que te dé sueño. Entonces, mientras tú estés viendo los aparatos electrónicos, es como si te estuvieras metiendo cheos de cafeína y no vas a poder dormir. La alimentación. Hay que incluir ingredientes saludables en nuestra alimentación y podemos suplementarnos gracias al gran descubrimiento. Las malteadas de wellness by Oriflame que fueron desarrolladas después de ocho años de intensas investigaciones en el laboratorio de Nijelosa Science Comunil en Estocolmo. ¿Cuál es el sustento de nuestras malteadas? Pues están sustentadas en buenas prácticas de fabricación, son amigos del mar, análisis de peligros y puntos críticos de control y no contienen organismos genéticamente modificados. Los requisitos básicos según la OMS es tener todas estas frutas y verduras al día y a la semana consumir un kilo y medio de salmón orgánico. Difícil, ¿verdad? ¿Qué te puedo decir yo que vivo en una ciudad que está tan alejada del mar? ¿Te ha pasado normalmente que te saltas algún alimento, que tienes falta de energía, que tienes antojo por muchos alimentos dulces o con mucha grasa, que es frecuente que comas en exceso y te sientas demasiado lleno y te llegue eso que le llamamos el mal del porco? Pues ¿qué pasa con ello? Da como resultado cansancio, desenfoque, necesidad de seguir consumiendo alimentos altos en azúcar y además comer excesos de comida, darte esos atrancones. Y por esto vas a tener más peso y por consecuencia están llegando enfermedades como la diabetes, la hipertensión, enfermedades del corazón y el cáncer. ¿Por qué te recomendamos que consumas los productos wellness? Los productos wellness van a ayudar a mantener tu alimentación equilibrada y un mejor estilo de vida. Créelo que como preámbulo a esta charla, pues estuvimos platicando que normalmente vivimos en un mundo muy acelerado, las condiciones ambientales pues no son las óptimas, el estrés y la propuesta de productos saludables a nuestro alcance no están disponibles siempre y no estamos cumpliendo con los requisitos que la Organización Mundial de la Salud nos está ofreciendo y por consecuencia estamos llegando a una edad que no es tan adulta, con enfermedades, con sobrepeso y con mucha falta de ánimo, de energía. Por lo mismo te recomendamos suplementar tu alimentación. Esto te va a ser muy sencillo porque esta propuesta se desarrolló pensando en personas enfermas, esas que casi no podían comer, que necesitaban nutrientes esenciales y se hace en un pequeño shot con una medida de nuestra malteada. Adicionado otros ingredientes, ahorita te lo voy a compartir. También hay que hacer pequeños cambios. Yo he visto muchos videos ahora con el confinamiento que estamos viviendo de gente que inclusive en las escaleras de su casa, en su alrededor, en su espacio, está generando rutinas de ejercicio que nos van a mantener activos. El ejercicio genera endorfinas. Las endorfinas nos dan felicidad y además hace que movamos el metabolismo de las grasas. Entonces es importante movernos. Hay que distinguir qué es lo que estamos llevando a nuestro organismo. De repente sentimos que los productos del lado izquierdo nos generan felicidad y amor. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, si nosotros no estamos teniendo endorfinas, si estamos con el ánimo abajo, no tenemos, no estamos produciéndolos y estos shots de azúcar producen esos picos que de repente te hacen sentir esa euforia y esa emoción. Además que son mucho más adictivos que inclusive las drogas. Yo te invito a que sientas la ventaja de consumir productos sanos, de tener una rutina de alimentación sana, suplementarte con nuestros productos y ejercitarte y la calidad de tu vida va a mejorar. Ahorita estamos viviendo una contingencia mundial y lo único que podemos tener como seres humanos es un organismo fuerte y poderoso que nos dé herramientas y que nos dé muchísima, que le dé muchísima pelea al virus que es el único que nos va a sacar adelante. Suplementarte diariamente con los productos nutricionales de alta calidad te va a ayudar muchísimo porque te va a dar aporte de vitaminas y minerales así como de antioxidantes y son una medida preventiva. La suma de la malteada más nuestros suplementos te van a dar estos beneficios, te van a ayudar a completar tu alimentación. Esto no quiere decir de que, ah, ya voy a sustituir mi alimentación, no. Que probablemente dentro de lo que tú consumiste te faltaron ciertas vitaminas, ciertos minerales o no puedes tener tu acceso a cuestiones orgánicas por lo económico, por la falta de la disponibilidad en tu ciudad, pues tú lo vas a poder suplementar con nuestros productos. Al complementar tu alimentación con wellness vas a tener mejor energía y enfoque. Te va a ayudar a enfrentar mucho mejor los días. Nuestras malteadas naturalvanas tienen ingredientes nutricionales de origen natural, una fórmula única. Tienen tres fuentes de proteína, que es el huevo, el chícharo y el suelo de la leche. Además, vienen adicionadas con fibra de betabel y de manzana. Te van a ayudar a mantener un peso saludable. Y otra cosa muy importante, los carbohidratos que tienen son carbohidratos complejos y libre de gluten. Ahorita te voy a platicar de los carbohidratos complejos. ¿Qué nutrientes tiene la malteada? Tiene proteínas con 7 gramos equivalente a un huevo, 2.5 gramos de grasas equivalente a una cucharadita de aceite. Tiene los carbohidratos de 6 gramos equivalentes a los de una naranja y la fibra de 1.5 gramos equivalentes a una manzana. Te voy a hablar de los carbohidratos simples y los carbohidratos complejos. El índice glucémico, los efectos de los carbohidratos en el organismo. Fíjate que ahorita estoy leyendo un libro que precisamente voy a hacer una presentación que se llama Cerebro de Pan y habla sobre las estadísticas que hemos tenido como población y los graves índices que tenemos de diabetes y a qué se debe ello a la alta ingesta de carbohidratos simples, que son los de la fotografía. Son ese grupo de alimentos que te generan satisfacción y que te dan un shot de energía, pero los picos para caérselos son horribles y en el camino te llevas de encargo al páncreas, que por trabajar tanto se daña y empieza a generar esa prediabetes o diabetes que está causando tantísimo daño a la población mundial, pero principalmente a los mexicanos. El consumo, ustedes ven la línea roja, altos de alimentos con alto índice glicémico te da estos picos y el bajón es muy rápido, que te va a ocasionar sueño y falta de energía. A diferencia que cuando tú consumes nuestra malteada, que está enriquecida con carbohidratos complejos, te va a ayudar, va a tardar más tiempo el organismo en su proceso de azúcar es mucho más lento, que te va a mantener sin hambre, sin ganas de dulce y con energía por más tiempo y va a evitar estos picos, inclusive es seguro para personas que están enfermas de diabetes. Si es necesario pedir consulta médica, pero los doctores no los han aceptado cuando ven de lo que estamos ofreciendo. ¿Cómo preparar tu mateada Natural Balance? Es muy sencillo, te recomiendo que te compres tu vasito y la medida que viene ahí debe de ser una medida rasa, equivale a una cucharada y media rasa de porción, ya que tu cajita va a incluir solamente 21 porciones y hay que medirlas muy bien. En 150 mililitros de agua se vierte el polvo, se bate y listo el show. Como consejo te platico que muchas mamás le mandan el vasito muy sequito con su medida de mateada dentro del lonche a sus hijos y cuando van a hacer algún deporte, oye después de hacer el ejercicio y ellos llevan aparte su batecito de agua. Ya nada más lo viertes, lo bates y lo preparas en el momento para que esté recién preparada. Nuestra mateada es segura inclusive para niños, es un producto amigable. Después de los 3 años a los 6 se les recomienda un tercio de porción, de los 6 a los 12 se les recomienda media porción y después de los 12 años ya se pueden tomar su porción completa. Ahora vamos a hablarte del Wellness Pack. El Wellness Pack a mí me encantó porque te voy a platicar. Uno empieza a cumplir años y dices, ay se ocupó vitaminas. Dentro de las vitaminas, bien importante por ejemplo, el calcio. Te voy a hablar uno de los tantos. El calcio, el calcio lo necesitamos para los huesos. Es el alimento de nuestros huesos y el calcio es un mineral que no produce tu cuerpo. Entonces si tú no comes los suficientes productos que tienen calcio, pues tu cuerpo y tus huesos se van a ver debilitados. Existe una edad en la masa adulta que existe, se tiene que hacer el estudio de la desintometría ósea y empiezas a encontrar bastantes daños en las mujeres y en los hombres por sus huesos. Entonces es muy grave una caída, pues la gente no va a poder quedar bien. Ese es un ejemplo de los ingredientes. Y normalmente pues estamos viendo la propuesta. No, pues me voy a comprar esta marca y andamos revolviendo. Pues Oriflame sacó una propuesta que se llama Wellness Pack, donde tú vas a tener la oportunidad de en un solo paquetito poder tomarte todo lo que tu cuerpo necesite después de los 20 años, que son dos cápsulas de omega 3 que equivalen a un gramo de omega 3, una cápsula de extensantina con extracto de arándano, y una tabla de vitaminas y minerales que te van a ayudar, si ves la parte de arriba, te van a ayudar muchísimo a suplir los nutrientes que no tiene la alimentación de vitaminas y minerales de los que estábamos platicando. Por ejemplo, en el tema del calcio también te puedo decir que existen personas que son intolerantes a la lactosa y pues no consumen calcio. Te tengo una buena noticia, te lo puedes tomar en un multivitamínico en tu sobre. La extensantina y el extracto de arándano es espectacular, es uno de los productos favoritos y ahorita de súper moda porque puedes encontrar en las investigaciones para COVID-19 cómo se ha encontrado que este ingrediente ayuda mucho al organismo a defenderse de este virus porque es mucho más poderoso, es un antioxidante más poderoso que existe en la naturaleza. ¿De dónde proviene nuestra extensantina? Nuestra extensantina proviene de los mantos fríos de Estocolmo, Suecia. Y aquí te va a venir un ejemplo. Imagínate que estamos compuestos de millones de células y nuestras células están expuestas a los radicales libres que se producen por la radiación, por la contaminación, por el estrés y por la alimentación deficiente. Una célula destruida se ve de esta forma, aquí lo estamos viendo, y una célula normal con protección de astensantina se protege de estos radicales libres que son los que ocasionan envejecimiento prematuro y enfermedades tan crueles como lo es el cáncer. Además, pues que te dan muchísimo poder para poderte defender de los virus que existen en el ambiente. La extensantina es muchísimo más poderosa que el ácido alfa-lipoico, cateína de té verde, coenzima, Q-10 y vitamina C. Aquí vienen los estudios, 75 veces más poderosa que el ácido alfa-lipoico, 550 veces más que las catequinas del té verde, 800 veces más que el COQ-10, y aquí les va una noticia. 6,000 veces más poderosa que la vitamina C. Pregúntenos a las personas que vienen hospitalizadas con COVID si les están dando vitamina C. Ahora imagínate tomarte la extensantina, es espectacular. 7,000 veces más poderosa que la vitamina C. El omega-3, ¿qué es lo que hace? Protege tu sistema cardiovascular, te apoya en funciones cerebrales como el aprendizaje y la memoria. Propiedades antiinflamatorias de la inflamación vienen muchas enfermedades y es un emoliente natural que erradica la resequedad de la piel. Bien, te quiero compartir, vamos a pensar en el cerebro. Nuestro cerebro tiene un kilo y medio de, pesa aproximadamente un kilo y medio y es el órgano más grasoso que tenemos. ¿Con qué se alimenta? Pues con el omega-3 y es necesario que esté en altas dosis. Por eso te va a ayudar el omega-3 a evitar depresiones, ansiedad, Alzheimer, inflamación, todo lo que tenga que ver con estas enfermedades. ¿Qué proporciona el y tengo que tomar de omega-3? Pues tienes que balancear entre los omega-6 y 9 que consumes con tu omega-3, que son las grasas malas que se encuentran en los alimentos fritos, en la alimentación de este fast food que llamamos. O también pues en una cultura de cocinar con aceites que hacen daño. Y el omega-3 lo vas a encontrar, por ejemplo, en el salmón, que económicamente y viablemente no es tan fácil encontrar el salmón y consumirlo en las cantidades que lo debes de consumir. Por eso la idea fabulosa de suplementarte pues nos va a cubrir todos estos requisitos. Y aquí viene un ejemplo de la paradoja de los esquimales, que ellos tienen muchas proteínas y mucha grasa en su consumo de alimentos porque ellos solamente, pues ya ves que viven de lo que son los pescados y del salmón y ellos no tienen enfermedades caríacas y no tienen colesterol. Para que veas que esto es espectacular. ¿En qué porcentaje se va a disminuir el riesgo? Cuando yo consumo omega-3, pues a medida de más omega-3 menos índice de enfermedades cardiovasculares. Así que protege tu corazón con el omega-3. Porque nada más tenemos uno y hay que hacer lo que siga latiendo. El omega-3 es único en el mercado, es puro, no tóxico. Tiene calidad farmacéutica, 100% natural y sustentable. Te voy a poner aquí unas características que ya estamos a un minuto de terminar con esta fabulosa parte 1 de este proyecto. Nuestras características son que nuestro omega está hecho, la capsulita es a base de pescado, gelatina de pescado. Tiene 5 procesos de purificación, pero es vuelto a convertir en aceite. No se queda en éter que haga daño en tu estómago. Y esa parte es muy importante y te invito a que le hagas la prueba en un vasito de unicel y vas a ver que no se lo come como otros omegas. Otra cosa que te quiero compartir, que tengas mucho cuidado con los omegas del mercado, es que son unas capsulotas que repite la gente porque son alcoholes, el éter en que convierten el omega. Y estos te hacen muchísimo daño en tu estómago. Y además, no sabemos de qué origen sean. Nosotros te podemos decir a través de las certificaciones suecas que es de origen puro. El consumo de estos dos productos te va a ayudar a evitar la obesidad, la hipertensión, la diabetes, el cáncer, el envejecimiento prematuro. Y cerrando con brocha de oro la parte 1 de las 2 de belleza total, tenemos nuestras vitaminas. Te van a ayudar a reforzar tu organismo y tener una vida plena. Son 12 vitaminas y 10 minerales con producción farmacéutica estandarizada y son diseñados para cubrir las necesidades del hombre y la mujer. En el caso del paquete de la mujer y del hombre, la diferencia es que tenemos más zinc y magnesio en el del hombre y en el de la mujer más calcio y ácido hialurónico. Estamos a tus órdenes y además, pues continuamos con la parte 2. Soy Eli Palazuelos, nos vemos mañana. Bye. Bye.